para presentar una denuncia sobre la cual nosotros ya habíamos abierto un expediente de oficio desde que escuchamos las noticias esta mañana, al mismo tiempo que el periodista Carlos Posadas de Hable Como Habla y en ese sentido cumpliendo con nuestra misión de asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos de cualquier habitante de Honduras, cualquier ciudadano o ciudadana que vea en peligro bienes tan fundamentales para la vida. Hemos asegurado, hemos tomado las medidas que corresponden, inmediatamente estamos solicitando medidas cautelares al Estado para que toda la institucionalidad pública también trate de aportar los instrumentos necesarios para garantizar la vida y la integridad física de los periodistas concernidos por esta situación y sus familiares. Y en este sentido específico del licenciado Zúñiga, hemos verificado todas aquellas medidas que pueden contribuir a que toda la institucionalidad también esté acompañándolo, así como también esto será hecho y es de conocimiento de la comunidad internacional. Honduras lamenta, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que por el ejercicio de la libre expresión al pensamiento y por el simple acceso a la información, alguien, alguna institución, alguna persona o algún sector esté interesado en afectar la vida y la seguridad de nuestros con nacionales. No hay ninguna justificación y en todo caso sí existe el deber del Estado de que estas amenazas no se concreten e iniciar las investigaciones pertinentes como ya se están iniciando para determinar quiénes son los responsables y evitar que hechos como estos proliferen en el territorio nacional. En conclusión, el licenciado Zúñiga está bajo la protección del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Sabemos que el Ministerio Público cumplirá con sus responsabilidades en este asunto también concreto y que todas las otras autoridades de seguridad, inclusive la Policía Militar del Orden Público, estarán cumpliendo con las misiones en función de las exhortaciones y de las solicitudes que estamos planteando desde este momento. Queremos aprovechar también a Ricardo Mercado, también como coordinador de la Ciencia de Noticias de hoy mismo. ¿Cómo han recibido ustedes esta noticia? Prácticamente el gremio periodístico ha asombrado mucho. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí, que muestra no sólo la preocupación que tienen alrededor de las amenazas hacia la libertad de expresión, hacia el libre ejercicio de demisión del pensamiento y el trabajo periodístico, sino también la solidaridad del gremio para con uno de nuestros estimados amigos y colegas, compañeros de trabajo como el caso de Francisco y el compañero también de Hable Como Habla. Quiero agradecer también la recepción que hemos tenido del señor Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Roberto Herrera Cáceres y su equipo de trabajo. Debo decir que a partir de este momento Francisco Zúñiga se encuentra ya bajo la protección del Comisionado de los Derechos Humanos y que la institucionalidad en general, quiero decir, aparte del CONADE, en este caso la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, la Policía Militar, Fuerzas Armadas, están informados de esta situación y que esperamos que tan pronto como sea posible las investigaciones alrededor de esta denuncia que hemos tomado con mucha seriedad y preocupación en hoy mismo y también en Hable Como Habla, puedan dar resultado para desbaratar cualquier plan injustificado sin causa alguna para atentar contra los compañeros periodistas. Gracias. 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 Gracias.